¡Wow! ¡Hola a todos! ¿Qué tal? Aquí David Díaz y aquí... Shazo en Taila, de que nada tengo algo que ensayarte. Dejaré enlaces y haré spam para todos. ¡Papapap! Y bueno, como veis, acabamos de salir de ver... Misoria Imposible 6. Lo pone ahí abajo, de todas maneras. Bueno. Mirad mi cara, ya sabéis mi opinión de la peli, ya me puedo ir. Yo iba a venir solo y dije... Quiero que alguien sufra conmigo. Algo así, así dos, sí. Y pagar por esto. No, no, hoy es miércoles, eh. O sea, eso... Eso es lo único bueno. A ver... Yo lo tengo muy claro ya, o sea... A ver, me habían hablado muy bien de esta película. Yo había oído buenas notas. Además es Tom Cruise. Tom Cruise siempre intenta que haga espectáculo. Cuando él produce, todo tiene que ser perfecto. Pero aquí creo que lo perfecto solo son... Las escenas de acción, Fran. A ver, yo destacaría dos cosas que hace muy bien esta película. El resto lo hace todo mal en general. Pero dos cosas que hace muy bien. Que es, las escenas de acción a lo grande. O sea, la escena del final, ojo, spoiler, ojo, spoiler, tres, spoiler, voy con la escena. Que es la del helicóptero. Que sale en el trailer. Que sale en el trailer. Me encanta. Pero es una escena completa. Además lo guay es que como la peli es una mierda, la puedes sacar, la puedes ver sola y no pasa nada. Es maravillosa la escena. O sea que... Bueno, es que contaré ahora los errores. Luego, lo segundo bueno que hace la película son las sorpresas. Es decir, tú la trama te la esperas. Está clarísimo quién es John Lark desde el puto principio de la película. Pero el momento en el que los protagonistas descubren quién es, ese momento no te lo esperabas. Está muy bien hecho. Hay muchas escenas de... O sea, juegan muy bien con las apariencias. El resto, el guión, súper fragmentario. No sabes por dónde te lleva. Eso es bueno y eso es malo. Tienes conflictos que no se resuelven. Que al final no están conectados con la trama o se resuelven de alguna manera súper inconexa. Pero como son conflictos que se encadenan, pues acabas entretenido al final. Aunque no tengas un héroe conductor. Aunque al final la peli no te cuente nada. Es verdad. Es lo que hay. Entonces al final pasa lo que ha dicho una niña que además me parece... Es paradigmático. Ha sido una niña pequeña, así como de seis años, diciendo Es la película más larga del mundo. Después de haberse la tragado entera. Que es lo que nos pasa a todos. Todo el mundo pensamos que es larga. Todo el mundo nos lo pasamos bien. Solamente con las escenas de acción. Al final yo le estaba diciendo a David, skip, skip. Porque se estaba poniendo en modo cursi y ya me estaba tocando los huevecillos. ¿No? Pero la movida. Pues la niña, o sea, simplemente es que es una genio. Te dice el sentimiento que tenemos todos. Es una mierda, pero me la trago porque es entretenida. Ya he dicho todo lo que tenéis que decir. Adiós. A ver, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que ha sido un buen resumen. Es una película que se ha centrado muchísimo en darle fuerza y espectacularidad a las escenas de acción. Pero lo importante que es en una historia, que es que parece que todo el mundo en Hollywood se lo olvida. ¡Lo más importante es el guión! ¡Joder! Y es que es... Pero hay que compensar, mal guión, pues buenas escenas de acción, ¿sabes? Sí, sí, pero es que yo no tendría por qué ser así. Si encima fuesen malas escenas de acción, apague y vámonos. Es que todo el rato la película es, what a twist, what a twist, what a twist. Y acaba seguido, what a cruise, what a cruise. Exactamente. A ver, yo creo que es eso. Lo mejor de la película son las escenas de acción. Lo peor de la película es el guión y el propio Tom Cruise. Sí, es que Tom Cruise, o sea... Es en plan, ¡ay, Dios mío! Es muy bueno, tiene cincuenta y tantos años, casi sesenta. ¡Ay, cómo se mueve! ¿Cómo puede hacer acción? Pero lo más importante... ¡No actúa! El que hace de que hablar... ¡No actúa! No actúa. No actúa es en plan... Mueve así las cejas, las deja ahí en plan... En plan... Estoy preocupado. A ver, el problema es que no es que actúe. Estoy, así, estoy, ¿verdad? Estoy, estoy... Dios mío. Estoy preocupado. Estoy soberbio. Estoy triste. A ver, tiene más caras, pero la movida no es... La movida no es que no actúe, la movida es que lo hace en plan cliché. En plan cliché y además con una cara que es que es como... ¡Tronco, usa toda tu puta cara! Toda, ¿sabes? Puedes abrir los ojos. No tienes por qué dejar los ojos siempre así con cara de... Te voy a matar, te voy a follar. Todo es la misma... No. Es como si un foco le estuviera dando todo el día en la cara. Es que, o sea, puedes hacer más cosas, joder. Y además, no sé, no sé. Hay muchas más cosas que se pueden hacer con la puta cara. Luego, ¿es muy bueno? Pues sí, joder. Corriendo es muy bueno corriendo. Es muy bueno escalando. Rompiéndose el tobillo también es muy bueno, que lo dejo en la película. O sea, mira, soy humano, pero me puedo caer de cualquier sitio que me levanto. Yo no te digo que no haga un buen trabajo lo que viene siendo el proceso. Ahora, él actuando, al menos en ese personaje, no se luce una mierda. Yo no sé si Tom Cruise es capaz de hacer mejores papeles, pero en ese no se luce una mierda. En ese parece un actor salido de escuela. O sea... Hostia, en serio. Bueno, él sí que sabe mucho de esto. O sea, a ver, o sea, mucho... A ver, que decir, yo estoy estudiando. Por eso digo que pues no ha salido de escuela. Porque es que realmente tiene los fallos típicos. O sea, el cuerpo lo tiene muy bien. Realmente lo que es el cuerpo es como una cosa muy contradictoria. Porque es como que el cuerpo lo tiene como muy en sintonía, todo en la acción, todo tal. Pero la cara no le funciona. Es como que sabe hacerlo todo, menos la cara. Sabe escuchar, menos la cara. Excepto al final, la última cara, que es la que dice, por favor no me hagas reír, es la única cara que merece la pena de toda la interpretación de Tom Cruise en la película. Porque es la única que de hecho abre la boca. ¿Sabes? Porque el resto de la película es como... De hecho para decir no hace... Y eso el doblador dice no, 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 no para que se entienda. Pero él en realidad está diciendo... ¿Sabes? Ah, y por cierto, esto me ha parecido una gilipollez, por no decir una cagada muy monumental. Que es que los créditos iniciales, que son un montón de escenas de acción, pensé, uy qué bueno, han cogido escenas de las otras películas. No, han cogido los mejores momentos de la película. Y te los han resumido en los títulos iniciales. La película se ha spoileado a sí misma. Es el meta-spoiler, ¿sabes? Hashtag meta-spoiler. Una cosa es que un hater, alguien spoilea la película, pero que la película se spoilea a sí misma. En los primeros minutos de película, chapó, ¿eh? Pero David, mira, es que eso pasa una premisa. O sea, ellos cuando han hecho la película no son tontos, saben que es una mierda y lo que importa es la acción. Si te ponen un poquito de acción, aunque te digan parte de qué onda, da igual porque tú te la vas a tragar, es como lo que decía la niña. La niña le ha dicho muy claro, qué película más larga, pero se la trago entera. Es que no se puede ir sola a casa, Frank. No, pero aparte, pero aparte, tú te lo que sé, puedes decir, papá, papá, me aburro y se sale, ¿sabes? Pero no lo hace, porque se la traga, se la traga como a las otras películas. ¿Qué mal ha sonado eso? ¿Mala ha sonado fatal, horrible? Es que a esta película le sobra, joder, le sobra una hora. ¿Cómo habéis podido hacer una película de Misione Imposible que dura casi 150 minutos? ¿Por qué? A ver, yo te digo una cosa. Yo valoro, valoro que se hagan este tipo de cosas, ¿vale? O sea, quiero decir, escúchame. ¿Sabes? Que esta película cuando la echen por la tele la pondrán con anuncios. Déjame argumentar. Si es que un día llegue a la tele o si han existido los anuncios. Sí, pero es que esta película se puede poner perfectamente con anuncios porque no te pierdes nada. ¿Me explico? Debo es quedar dormido también. Claro. No pasa nada. Es una película abierta a la interactividad por hacer lo que te salga de los huevos. Y no pasa nada. ¿Cuántos giros llevamos? Pero es que es eso, o sea, es que lo que buscan es eso. Es que no se están comiendo la cabeza. O sea, lo que buscan no es una película para vender, para sacar pasta y para ponerla en todos los sitios posibles. Baja la cámara que me cortas el cuello. ¿Sabes? Y ya está. Y es que no hay más. Me parece lícito, pero se puede hacer cosas con buen guión, currándotelo más. Porque, ¿qué quiero decir? O sea, sale un curromazo en lo de acción y en el guión no. ¿Tronco? Curratelo en los dos. Curratelo en los dos. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. ¿Tienes pasta en Hollywood? Sí. Entonces, paga más a los guionistas que a los especialistas. Haber pagado más a Christopher McQuarrie, coño. Así que, bueno, yo creo que lo que podemos hacer, Fran, sujeta la cámara. Sujeta la cámara. I support it. Sí. Creo que solo queda una solución y tenemos que hacerlo nosotros. Vamos a ir a otra dimensión. A una dimensión donde Tom Cruise sea buen actor. Así que, bueno. Ah, no, que por aquí no se puede. Perdón. Lo siento por el deslumbre. Voy a ir por ahí, Fran. Vale. Ahí está. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Crítica. Lo que vaya surgiendo, ir a su canal, que mola un montón. Y ve tú dándole a negro que yo voy entrando. Ahora lo espero. Oye, si descubres quién es Morty, me avisas, ¿vale? Vale. Chao.